¿Qué pasa con la cadena nacional? ¿Qué pasa con la cadena nacional? ¿Qué pasa con la cadena nacional? No, cero. Nada de eso existe hasta el momento en la Argentina. Entonces el déficit cero o el superávit fiscal del que el presidente se van a gloria por estas horas se tiene que ver con lo mismo que él dice, la motosierra y la licuadora. ¿A quién le pasó la motosierra y a quién le pasó la licuadora? Bueno, lo que tiene que saber usted es que el 35% del esfuerzo al que nos somete el presidente Javier Milei lo hicieron los jubilados y pensionados a través de la licuadora. Para que se entienda rápido la licuadora es meterla en tu bolsillo y hacer trizas todo lo que allí tengas porque la licuadora significó el poder adquisitivo derrumbado tanto de trabajadores y trabajadoras pero más fuertemente en el caso de las jubilaciones y de las pensiones de las que se tiene que hacer cargo el Estado que hoy conduce Javier Milei. La organización criminal hoy la conduce Milei. La organización criminal fue la denominación que él le dio al Estado Nacional y esa organización criminal hizo que el recorte para jubilaciones y pensiones sea de 35%. El esfuerzo lo están haciendo nuestros adultos mayores. ¿Por qué? ¿Tiene alguna justicia que sea de esta manera? En serio lo pregunto. Apelando a la humanidad de cada uno de ustedes. Supongamos que se robaron todo. Se robaron todo. Macri se robó todo. Bueno, Caputo sigue en este... Bueno, Burdi sigue en este gobierno. Digo, se robaron todo Alberto Fernández, se robaron todo Cristina, se robaron todo Máximo Kirchner, los beneficiarios de planes sociales o los punteros como Eduardo Benibón y del pueblo obrero. Se robaron todo. Perfecto. Ahora, si se robaron todo, ¿por qué lo tengo que pagar yo? ¿O por qué lo tiene que pagar un jubilado o una jubilada? ¿Por qué lo tiene que pagar un pensionado o una pensionada? La jubilación mínima hoy está cerca de los 190.000 pesos. ¿Es justo que la licuadora vaya a los bolsillos de estas personas? ¿En serio lo pregunto? ¿En serio? Supongamos que está perfecto frenar el déficit fiscal. ¿Es justo que el 35% de jubilados y jubiladas haya tenido que hacer el esfuerzo de lo que supuestamente se hizo mal antes que se hizo mal? No estoy negando eso. Estoy hablando de quién debería pagar el ajuste. Discutamos por ahí. ¿Lo tienen que pagar jubilados y pensionados? Le digo que el gasto de la política que se recortó, es decir, la motosierra, es ínfimo al lado de lo que se ahorró el Estado de jubilaciones y pensiones. De dejar de alimentar y de que se compren medicamentos los adultos mayores que habitan este suelo y que tienen los derechos como cada uno de nosotros. ¿Es justo? ¿Es justo? Sea Millet el presidente o sea Axel Kicillof, el que usted ponga. ¿Se estaría quejando de igual manera? Supongamos que usted banca a Javier Millet y todo lo que está haciendo. Si Axel Kicillof hubiese recortado el 35% de las jubilaciones y pensiones, ¿estaría callado la boca? Por favor. Lo que hay que dejar de lado, en primer lugar, para seguir con un debate honesto, es la hipocresía. Entonces, si a usted le da lo mismo o va a estar aplaudiendo que el 35% del superávit fiscal que anunciaron en una cadena nacional que no tuvo ningún sentido y que al otro día provocó, y creo yo, incentivó una marcha masiva donde hubo muchísima gente que yo conozco personalmente que votó a Javier Millet y marchando, diciéndole con las universidades, no, que a propósito del recorte de las universidades explica el 2% del superávit fiscal del genio Masterclass Toto Caputo. Después tenemos los gastos de capital que se cortaron. No se hizo más un kilómetro de ruta. Vamos a seguir así eternamente. Que no se haga más un kilómetro de ruta en la Argentina. Vamos a seguir así. Que no se haga más un puente acá, Santa Fecina o Santa Fecina. El puente carretero se nos hizo triza. Es una ruta nacional. La tendrían que haber hecho desde el año 2007. En esto son responsables los gobiernos de Cristina Fernández, de Kirchner, de Mauricio Macri, de Alberto Fernández y ahora el de Javier Millet. Pero a Javier Millet se lo vamos a dejar pasar. ¿Por qué? ¿Por qué es un loquito que dice cosas que alguna vez me agradaron o porque lo voté hace poco? Y no me quiero arrepentir de eso. Primero lo que hay que dejar de lado es la hipocresía. Se hicieron las cosas mal, sí. Yo no las hice mal. Usted las hizo mal. El jubilado la hizo mal. El jubilado tiene que pagar esto que está pasando. La tiene que pagar el docente también con la corta del FONID, del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Es justo realmente el gasto de la política y de la casta, que era la que supuestamente iba a pagar el ajuste, es prácticamente nulo. La porción de la torta más grande que explica el ajuste que se hizo para llegar a este superávit fiscal, que no sé para qué nos sirve porque ni una empresa se ha radicado hasta ahora en la Argentina y ninguna tiene intenciones de hacerlo. Y lo que necesitamos es laburo y empresas yendo para adelante en este país. ¿Para qué sirve esto? Bueno, hasta el momento, la verdad, yo no la veo. Y tampoco me parece justo que lo tengan que pagar en un 35% de cada 100 pesos que se ahorró el Estado. 35% lo pusieron adultos mayores que quizás hoy no se pueden comprar un medicamento para sobrevivir. No me parece para nada justo. Dejemos la hipocresía de lado, por favor, y debatamos en serio. Gracias.